Bienvenidos al Chat Estudiantil, donde estudiantes, padres y maestros formarán parte de esta increíble comunidad. Los estudiantes podrán compartir sus conocimientos, tareas, responder a otros estudiantes y compartir con sus compañeros de otras provincias. Además, los maestros responderán a todas sus preguntas, compartirán datos interesantes y crearán encuestas sobre los temas dados en el día, para así reforzar sus conocimientos. Todo será mucho más divertido. Únete ya a nuestro Chat Estudiantil.